En este caso, el trabajo que se va a presentar es cuadro de mando integral para producción ovina de carne y lana, diseño del tablero de indicadores de gestión. Y son sus autores Gabriel Rodríguez, Eduardo Ponza, Darío Sánchez Abrego, Enzo Ferro y Patricia Alvarado. En este caso, también lo dejaron solo, a Gabriel. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Primero agradecer a las autoridades de la jornada por permitirnos exponer este trabajo. Bueno, en mi caso soy Gabriel Rodríguez, trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro. Este trabajo es un trabajo interdisciplinario entre miembros del área de Economía, de Administración Rural de la Facultad. Y también lo integra Patricia Alvarado, una de las autoras que es veterinaria, en quien descansamos en las partes productivas, digamos, del trabajo. Básicamente nosotros tenemos un proyecto de investigación en el marco del cual está inserto este trabajo. Ya hemos hecho algunas presentaciones de algún cuadro de mando integral de otras producciones. En este caso lo estamos aplicando a la producción ovina. Básicamente la idea es la presentación de un cuadro de mando integral, aplicar la herramienta del cuadro de mando integral a un establecimiento de producción de base ovina. O sea, el objetivo del trabajo es que finalmente tengamos un cuadro de mando integral. En este caso la aclaración es que está pensado, digamos, en una especie de cuadro de mando integral genérico, pensando en un establecimiento modal de producción ovina, que ahora vamos a aclarar, y que con las adaptaciones del caso pudiera ser objeto de uso, digamos, en algún establecimiento real, digamos, que tenga la producción ovina. La metodología que hemos seguido en realidad es, primeramente, una investigación bibliográfica sobre el tema. De hecho, en el trabajo van a poder ver cuestiones relativas a la metodología, a la concepción. Acá vamos a hacer una breve recorrida sobre el tema. Luego hicimos un relevamiento de información sobre la gestión, sobre la información que maneja los establecimientos ovinos. Como, digamos, el área de economía, interactuando con la de producción ovina de la facultad, cuenta con información. Y fue muy interesante relevar cuáles son los indicadores usuales y fuimos proponiendo algunos otros para complementar. Y finalmente, obviamente, aplicamos la metodología del cuadro de mando integral. El marco teórico lo voy a pasar rápidamente. En realidad, simplemente hacer algunas aclaraciones. En realidad, que el cuadro de mando integral, si bien la parte visible termina siendo el conjunto de indicadores, en realidad se inicia, digamos, con otras cuestiones. Con la visión, con la misión de la empresa, con la definición y el uso de determinadas perspectivas del negocio, con la definición de los objetivos estratégicos y, finalmente, con los indicadores. Es decir, no podríamos decir que es simplemente un conjunto de indicadores, sino que la parte visible del iceberg, digamos, serían los indicadores, pero en realidad hay todo un trabajo detrás que es bien interesante. En este caso, nosotros pensamos en un establecimiento de producción ovina de carne y lana de provincia de Buenos Aires, en donde básicamente es más carnicero que lanero, es decir, producción mixta, pero más apuntando a la producción de carne. Y no sería un establecimiento que complementa con otra actividad, sino que sería puramente ovino. En realidad, en la provincia de Buenos Aires, mayormente uno va a encontrar complementación, digamos, de la actividad ovina con la bovina, pero en este caso nos basamos en un establecimiento que sea puramente ovino, de manera tal de poder focalizarnos, digamos, en este tipo de producción. Y establecimos, digamos, una visión y una misión del negocio. La visión sería, en este caso, desarrollar de manera sustentable la producción ovina, con buena rentabilidad y que sea competitiva con la producción bovina. Por lo tanto, eso es interesante siempre, de pensar cuál es la visión del negocio. Y en cuanto a la misión, producción carne y lana ovina de calidad, de acuerdo a los requerimientos del mercado, pero con eficiencia productiva y económica. Básicamente ahí está el foco. Es decir, no sería una producción ovina en la que estamos pensando simplemente complementaria, sino que sea la que nos aporte, digamos, la rentabilidad del sistema. Las perspectivas, lo que vamos a hacer es ir recorriendo, digamos, el trabajo, y yo voy a ir mencionando, en realidad, algunas cuestiones que me parecen interesantes de destacar. Las perspectivas clásicas del cuadro de mando son cuatro. La financiera, la del cliente, la de procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento. Nosotros le agregamos una quinta que suele utilizarse en el sector agropecuario, que sería la de la sustentabilidad. Y redefinimos los nombres y decimos que la, digamos, la primera en realidad se llama económico-financiera y la segunda, cliente-mercado, porque en realidad, en este caso, apuntamos al mercado en términos generales en una producción de un commodity. Pero sobre todo, lo que estamos incorporando, y ya lo hemos hecho en algunos otros trabajos, es el tema de la sustentabilidad, que muchas veces está metido dentro de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En este caso, es como que la sacamos y la dejamos aparte. Establecimos, en este caso, 31 objetivos. Obviamente, esos objetivos están cada uno, o sea, hay un grupo de objetivos para cada perspectiva. Por ejemplo, en la perspectiva económico-financiera, tenemos alcanzar la rentabilidad de forma sustentable, optimizar resultados económicos, reducir niveles de riesgo, aumentar el ingreso neto-vino, y en este caso, preservar liquidez objetivo, porque sería un establecimiento que pretendería que los dueños del negocio vivan del sistema, entonces la liquidez va a ser importante, digamos. En cuanto a la perspectiva de cliente, digamos, la que está focalizada en el mercado, producir carne de calidad, lana de calidad, y una cosa que siempre destacamos importante, el monitoreo de las variables claves del entorno, que las incorporamos, digamos, dentro del sistema. Después de esto vamos a volver con los indicadores, por eso lo paso rápido. Dentro de los objetivos estratégicos están los, o de las perspectivas, está una de las más importantes en la producción agropecuaria, que sería la de proceso interno. Acá no está el motor, digamos, del sistema productivo. Producir carne o vina de forma eficiente, lana de forma eficiente, lograr escala, porque a veces puedo ser eficiente, pero no tengo escala, y la dimensión no me da, optimizar manejo productivo y reproductivo, el manejo nutricional eficiente, la sanidad y el bienestar animal, que en este caso los hemos puesto en un solo objetivo, el manejo genético y la gestión integral de los recursos. En aprendizaje y crecimiento, la perspectiva que está más alejada del presente, es decir, lo que hagamos bien o mal acá va a repercutir, más que nada en el futuro, adoptar las mejores prácticas ganaderas, gestionar capital humano en términos generales, la gestión de información, la participación en grupo de intercambio, que ahora lo vamos a ver, como cuestiones interesantes para plantear que deberían dar resultado en el mediano y largo plazo. Y finalmente, las perspectivas de sustentabilidad, con algunos objetivos, como conservar la capacidad productiva del sistema, el manejo sustentable de tierra, la dotación y retención de los recursos humanos, la conservación de la capacidad de reinvertir capital propio y el acceso al crédito, y la capacitación empresarial en general. Todos objetivos que claramente, todo lo que hagamos bien o mal acá, a la larga debería repercutir en rentabilidad, bien o mal, digamos. Una cuestión interesante, y ya nos metemos con el tema casi de los indicadores, es que dentro de lo que es el cuadro de mando integral, nosotros, aparte de las perspectivas que mencioné, tenemos que generalmente vamos a incluir indicadores de causa e indicadores de efecto. Un indicador de causa sería un indicador, digamos, que me va a causar el efecto que yo estoy buscando. Serían como indicadores atrasados y adelantados. Por ejemplo, la tasa de señalada es un indicador que va a causar a la larga la tasa de estete en el sistema. Y así va a ocurrir, digamos, con todos y cada uno de los objetivos que nosotros vayamos proponiendo. Esto es una característica importante que tiene el cuadro de mando integral, esto de incluir indicadores de causa e indicadores de efecto. Otra cosa interesante en los cuadros de mando es el tema de las metas y las alarmas. Nosotros acá definimos un semáforo de cuatro colores y no de tres. Le agregamos un cuarto color. Sería algo así, como que si yo alcanzo una meta, voy a estar en verde. Si llego a un normal pero no alcanzo la meta, estoy en celeste. Si no llego ni siquiera al normal pero no franqueo un determinado límite, estoy en amarillo y si franqueo el límite bajo, estoy en rojo. O sea, un semáforo un poco más complejo. Y a su vez, cada uno, finalmente, si bien los indicadores, vamos a ver, que tienen distinta modalidad, a la larga van a estar transformados en puntaje del 1 al 4. En nuestro caso, se planteó un ejemplo con estándares zonales, digamos, normales para la zona de este sistema, provincia de Buenos Aires, en donde incluimos un número importante de indicadores. 108 indicadores tiene este tablero y si lo dividimos por la cantidad de objetivo que tenemos, en realidad cada objetivo tiene entre 3 y 4 indicadores. Por lo tanto, es un trabajo importante. Obviamente, después, la aplicabilidad que tiene esto depende de la potencialidad y la capacidad que tiene uno de poder conseguir los datos y sostenerlo en el tiempo, que es el problema que tienen los cuadros de mando. Otra cosa interesante del cuadro de mando es el mapa estratégico. Cada uno de estos, no lo van a ver, pero van a poder ver esto, por ejemplo. Este sería, digamos, la perspectiva de procesos internos. Cada globito es un objetivo de los que ya vimos. Cada uno de esos objetivos, en realidad, finalmente va a tener que tener, por ejemplo, lograr escala productiva, va a tener que incluir indicadores. Por ejemplo, nosotros pusimos indicado producción de corderos anuales y producción anual de lana. Como estamos hablando de escala, en ese caso no me interesa la eficiencia. La eficiencia la voy a medir por otro lado. Y si ustedes miran, a la larga van a encontrar que hay un valor normal, que hay un valor meta, que hay un valor de alarma, que hay un peso ponderado de cada objetivo, en este caso 70-30, y eso es importante. Y luego hay una, fíjense que ahí tienen un indicador celeste y un indicador verde. O sea, que en uno alcancé el objetivo, en otro no llegué a alcanzarlo. Finalmente se genera un promedio. Fíjense que el objetivo está en 3-30. ¿Por qué está en celeste si no llegó a 4? Porque en realidad, para hacer los promedios, finalmente, si nosotros pusiéramos que para alcanzar el 4, todos tendrían que estar en 4, no sería, digamos, realista la manera de plantearlo. Entonces establecimos que es una escala de medio punto. Es decir, cuando hago el promedio, en definitiva, puedo alcanzar el verde con 3,5 o más, y el celeste con 2,5 más, y finalmente el amarillo con 1,50, y si franqueo el 1,50 en el promedio, voy a estar en rojo. Si no sería como llegar al límite, digamos, no sería representativo en la realidad. Esto mismo lo hicimos con todos los indicadores. Fíjense, sin querer repasar, y a partir de ahora voy a hacer algunos comentarios respecto de algunos indicadores y de algunas situaciones, más que nada, para destacar dentro de lo que sería el trabajo. Después en el trabajo ustedes tienen todos los indicadores completos, en realidad, como para poder establecerlos. Muchos de esos son estándares, digamos, y a su vez tienen encargados estándares zonales, valores reales. Fíjense, en la perspectiva económico-financiera, planteo algunas situaciones, valores normales, valores meta, valores alarma, el valor real, que sería lo que yo pude detallar que ocurrió en determinado momento, y obviamente el peso ponderado, que en este caso debe sumar el 100%, digamos, y finalmente la transformación en puntos que yo les marcaba. Fíjense que los celestes son tres y los amarillos son dos. Y que luego se hace un promedio ponderado en función de la ponderación, del peso ponderado que le doy a cada uno de los indicadores dentro del total. Con lo cual llego a ese 260, que me indicaría que alcanzar la rentabilidad de forma sustentable estaría dentro de un celeste que sería un valor normal, pero no alcancé, digamos, el objetivo. La importancia de la ponderación, fíjense, ahí yo tengo dos amarillos y un verde, y finalmente termino en un celeste. Porque la ponderación y el promedio es importante. Ahí tienen, por ejemplo, los pesos ponderados, digamos, que tienen. Esa es una decisión, cuánto vale de ponderado cada indicador dentro de cada uno de los objetivos que he establecido. Otras cuestiones interesantes es que hay indicadores de relación directa e indicadores de relación inversa. Es decir, un indicador de relación directa sería aquel que me conviene que es bueno que suba y uno inverso que me conviene que baje, como puede ser una merma. Fíjense, ahí tienen el rendimiento de la canal, que es un típico indicador en el caso de los ovinos. En el caso de producir carne de calidad, acá estoy en la perspectiva del cliente. Y está en amarillo porque está en el 47%, digamos, y yo había puesto un normal de 52% y una alarma de 41%. Ese es un valor, digamos, de relación directa. Pero homogeneidad de lotes, que es el segundo indicador, yo necesito que los lotes sean homogéneos, digamos, que no sean desparejos. Entonces acá yo puse como el indicador el coeficiente de variabilidad, el peso del cordero de cada lote de salida. Entonces, claro, está en verde porque está en 10% y yo había puesto un valor meta de 13,5%, estoy por debajo. O sea, ahí me conviene que baje. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno establece, digamos, la tabla de indicadores. Algunos son de relación directa, otros de relación inversa. Otra cuestión interesante que yo marcaba es el tema de los indicadores de entorno. Acá hay un grupo de indicadores que son del entorno, no son de la empresa, son del entorno. El precio del cordero en el mercado, el precio promedio de la lana, el consumo vino per cápita. O sea, indicadores que a la larga nos van a impactar en lo bueno o en lo malo, digamos, de nuestra empresa. Eso me parece que siempre es interesante. Estos no son indicadores, fíjense, que al costado, a la derecha, ustedes encuentran el tipo de indicador y se pone o es de causa o es de efecto. En este caso no se pone porque en realidad, en definitiva, son indicadores del entorno. A la larga van a causar algo, digamos, bueno o malo, pero en definitiva no tienen que ver con objetivos estratégicos específicos. Otra cosa interesante que se usa mucho, sobre todo en las producciones, son los indicadores de eficiencia. Estos indicadores que ya conocemos que son producto dividido de recurso. Y acá tenemos los clásicos, la producción de carne por hectárea, la producción de cordero por hectárea, la carga. Son indicadores que relacionan una producción con un recurso determinado. Los indicadores de escala que yo mencionaba. La escala para nosotros siempre es el tamaño multiplicada por la eficiencia. O sea, la escala, en definitiva, es lo que termino produciendo en términos generales. Y a veces nos olvidamos porque, en definitiva, nos fanatizamos con la eficiencia y nos olvidamos de la escala. Y la escala depende del tamaño y también de la eficiencia, de las dos cuestiones. Y a la larga, la escala es un tema importante. Nosotros lo tenemos como parte de los indicadores. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Otra cosa importante es que tenemos que detallar en el tablero la fórmula de cada indicador. Precisarla para que no haya dudas. Porque esto después hay que aplicarlo. Entonces, nosotros, fíjense, en el tablero siempre van a encontrar cada indicador con su nombre y con su fórmula. Siempre la metodología es la misma. Miren el popurrí de colores que hay ahí. Sin embargo, terminamos en celeste en el indicador. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Acá quiero destacar algunas cuestiones. Que hay indicadores cualitativos. Grado de aplicación de buenas prácticas ganaderas. A la larga lo transformo en número, pero en definitiva es si es alto, medio o bajo. Es un indicador cualitativo. Indicador de dicotómico. Participación en grupo de intercambio. ¿Participa o no participa? Después yo puedo meter algún indicador, como de hecho lo hemos puesto, ¿eh? Número de reuniones, cuántas reuniones yo puedo participar, pero no voy nunca. A la larga el efecto no debería ser el mismo, ¿no? Bueno, ahí tienen indicadores que tienen que ver con esta perspectiva respecto de, por ejemplo, participación en grupo de intercambio. Fíjense, antigüedad en grupo de intercambio. No es lo mismo que hace un año que estoy a que hace 10 años que estoy. Y la cantidad de reuniones en que he participado. Esos son, terminan siendo indicadores, digamos, a medio. O sea, no todo es número en definitiva, ¿no? Pueden ser algunas cuestiones cualitativas. A la larga, en el tablero, hay que transformarla en algún número. La perspectiva de sustentabilidad, esto es de largo a hablar, pero bueno, esta es la más compleja de medir. Pero una cosa que me gusta destacar es que en la conservación de la capacidad productiva del sistema estamos poniendo como indicadores, por ejemplo, la variabilidad de las producciones. Porque una cosa es decir, yo produjo tanto en un año y otra cosa cuál es el promedio de los últimos cinco. Eso te da idea de qué tan sustentable es tu sistema. Ahí marco cuestiones de causa y efecto. Siempre recuerden que hay indicadores que son de causa y hay indicadores que son de efecto. Finalmente, digamos, en el tablero, yo termino con que cada objetivo, todos los 31 objetivos que yo les había presentado hoy, vuelven a estar acá, cada uno con su puntuación. ¿De dónde surge la puntuación? En realidad, de lo que cada indicador le aportó. Con su debida ponderación. Pero a su vez, hay que ponderar ahora, digamos, la participación de cada objetivo dentro de la perspectiva. Y luego hay que ponderar la perspectiva dentro del tablero general. Entonces, fíjense ustedes ahí que ustedes van a encontrar que todas las perspectivas están en celeste menos una. Justamente la de sustentabilidad que está en amarillo. Esto nos estaría indicando algo. Nos está diciendo, estamos bien hoy, pero guarda que el mediano o largo plazo estaría algo comprometido. Es decir, nos permitiría adelantarnos, porque esto nos permitiría tomar decisiones. De la misma manera, yo tampoco me puedo confiar en mirar solamente el colorcito de la perspectiva. Por ejemplo, aprendizaje y crecimiento está en celeste, pero tiene un rojo y un amarillo. Entonces, me tengo que ir metiendo adentro. Por eso la importancia de cada indicador, digamos. Es decir, yo puedo trabajar de manera desagregada y eso me da posibilidad de la toma de decisiones. Esta otra manera de verlo, nosotros solemos presentarlo así, era lo mismo que vimos recién de cada perspectiva, pero visto en un diagrama de araña, como se le suele decir, en el cual estoy viendo de alguna manera cuál es la perspectiva que tengo más desacomodada, que claramente es la sustentabilidad, porque está como más alejada de uno de los vértices, digamos, del polígono. O sea, es lo mismo que vimos recién, pero visto de manera gráfica. Esto se suele usar bastante a nivel, digamos. No nos olvidemos que esto puede ser una interesante herramienta de capacitación. El cuadro de mando termina siendo interesante para mostrarle a otro cómo cada uno depende de otro y qué objetivos hay y qué metas hay y en qué puedo colaborar para lograr las metas. Vamos a las conclusiones para tratar de cumplir con el tiempo. Destaco la importancia de las perspectivas de proceso interno dentro de los tableros que tienen que ver con ganadería o con la producción agropecuaria en general, porque son el motor del sistema. Por eso hay más indicadores en la perspectiva de proceso interno que en el resto de las perspectivas. También la necesidad de contar, y vuelvo a remarcar esto, a mí me carga Eduardo a veces Sponsa, que es el responsable del área, me dice, sos un fanático de las causas y los efectos. No es que sea un fundamentalista, pero digo que esa es una característica decisiva, digamos, porque en la producción agropecuaria los procesos productivos son tan largos que si yo me quedo con un indicador final y no mido las causas, es tarde para tomar las decisiones. Justamente eso es lo que estoy marcando allí. Otra cuestión es la necesidad de combinar indicadores de diversos tipos, monetario, no monetario, cualitativo, de escala, de eficiencia. A veces nos vamos mucho por la eficiencia y nos olvidamos de algún otro tipo de indicadores. Y la otra cuestión que destaco, que si bien es verdad que los cuadros de mando integrales son adaptados a cada empresa y cada empresa debería tener un cuadro de mando totalmente distinto al otro, como la empresa agropecuaria tiene cierto nivel de estandarización y produce commodity, hay muchas cosas que de este cuadro podrían ser usadas, digamos, para un establecimiento que tenga una característica que no sea exactamente la misma. Ahora, si la misión y la visión es distinta y los objetivos son distintos y el estadio que tiene un establecimiento en cuanto a su escala de producción o a su eficiencia es distinta, obviamente los indicadores no son los mismos. Pero estamos convencidos que muchos de estos indicadores tranquilamente se pueden utilizar aunque el establecimiento no sea el que nosotros estamos pensando. Con lo cual es una buena base para el desarrollo de un cuadro específico. Y esto es un poco lo que decimos, es que el diseño del cuadro de mando nos permite aprender. Porque cuando vos lo vas diseñando, te vas metiendo cada vez más en la realidad de la empresa, en las claves de la empresa, entonces uno aprende diseñando el cuadro de mando. Eso es una experiencia que nos ha tocado, digamos, dentro de la profesión. Y recordá que lo que no se mide no se puede mejorar y esta es la idea, medir para intentar mejorar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriel. Muestra un trabajo muy intenso esto, de mucho tiempo y de mucha dedicación. A ver si hay preguntas. Sí, por favor. Por acá adelante. Ah, dale. Sí, ahí viene. Escuchamos igual. Bueno, sí, a capela. Muy bueno el trabajo aquí en el cuadro de mando. Me gustaría preguntar, el tema de bienestar animal, ¿estaría incluido dentro de lo que son las buenas prácticas de la película? En el cuadro, canadera. Sí. Sí, y nosotros lo abordamos, pusimos algunos indicadores, digamos, específicos de bienestar animal. En realidad, como en este caso no estamos pensando en un establecimiento en donde hay producción confinada, sino producción más bien a campo, cosa que yo no aclaré en este caso, en realidad ahí tenés menor potencialidad de indicadores de bienestar animal, pero en realidad sí hemos puesto algunos que tienen que ver con el cumplimiento de normas, con el cumplimiento de algunas normas de instalaciones. En el caso, si vos metés, sobre todo cuando tenés confinamiento, tiene que ver con los metros cuadrados, con la superficie por animal y demás. En este caso no hay tanto desarrollo en ese sentido, por el hecho de que son producciones más bien a campo, pero sí están incluidas. Lo que sí hicimos, pusimos el bienestar, o sea, el bienestar, digamos, está incluido, o sea, lo van a encontrar obviamente dentro de la perspectiva del proceso interno en este caso, pero bien podría estar hasta en aprendizaje y crecimiento y hasta en la sustentabilidad, digamos. Ahí hay toda una cuestión de dónde ubico, digamos, los objetivos, pero me parece mucho más importante que el objetivo esté y que el indicador esté ante, digamos, la posibilidad del error de decirlo, ubiqué distinto en una perspectiva distinta, bueno, es más importante que esté, aunque esté equivocado, digamos, la manera de ver la perspectiva, pero sí lo hemos incluido. Y es más, el otro día estuve charlando con Patricia Alvarado, digamos, del tema, que tenemos idea incluso de profundizar esa perspectiva a futuro, digamos, porque justamente es un tema muy en boga y que se está viniendo, digamos, con mucha potencialidad de aplicación y necesidad, sobre todo en el mundo exportador, digamos, cuando vamos a la cuestión de la exportación. Tiene que ver... Sí. Incluso pienso que la producción de la producción tiene que pensar en esta cuestión de... Cuando te demanden, cuando te demanden, de hecho, los mercados internacionales, algunos de ellos, están demandando que le demuestres, digamos, que vos tenés una producción, digamos, que respete las buenas prácticas y que... Exactamente. Y ahí te obliga, obviamente, a los sistemas de certificación, ¿no? Porque te van a pagar por la buena práctica y el buen manejo, pero vas a tener que demostrar que lo estás haciendo, digamos. Efectivamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Buen día. Le hago una consulta. En la parte de cliente, mercado y sustentabilidad, los dos relacionados a la vez, ¿tienen en cuenta de que, por ejemplo, en lo que es mercado interno no existe prácticamente consumo de la carne ovina y esto es más bien un mercado de exportación en donde se requieren sellos y demás? ¿Eso está tenido en cuenta en el tablero de mando? Porque no llegué a leer. Bien. Nosotros ahí no pensamos, en este tablero puntual, en realidad, por la visión y misión que tenía el negocio planteado, si bien mucha de la lana termina como exportación, en realidad, nosotros no hicimos un planteo específico en donde es una producción pensada específicamente en la exportación. De hecho, los indicadores que nosotros pusimos ahí, en realidad, tienen que ver con, en la parte de lana, con cómo determinar las calidades, con las producciones en cuanto a micrones y demás, y en cuanto a carne, algunos indicadores que tienen que ver con los rendimientos de la canal y demás. Es decir, indicadores que le importan sobre todo al frigorífico, digamos, a la hora de comprar el producto. Obviamente que si uno, dentro de la visión y la misión, tuviera objetivos específicos de exportación puntuales, en realidad, bien tendría que definir objetivos. Si están definidos esos objetivos, necesariamente hay que poner determinados indicadores que estén en relación con esos objetivos. Por eso decimos que cada cuadro de mando tiene que ser adaptado, digamos, a los objetivos concretos que tiene, digamos, el establecimiento. Claro, y también podría ser, por ejemplo, por zona, porque, por ejemplo, en la Patagonia tendría que ser distinto porque tenés más consumo interno por el cordero patagónico tan conocido. Totalmente, totalmente. Y a su vez ahí tenés, yo acá planteé más que nada, una producción mixta, pero sobre todo enfocada en carne y no tanto en lana. La lana no es más que... Bueno, ahora por el tema de los precios, la lana, aún en una producción mixta, nosotros tenemos una relación que generalmente en Provincia de Buenos Aires andaba en un 80-20, es decir, del ingreso neto total de la producción ganadera en un mixto en esta zona, el 80% participa la carne y un 20% la lana. Eso ahora se está desacomodando un poco y está subiendo más la participación de lana por mejores precios y por el tipo de cambio. Porque por ahí el precio de la carne no está subiendo tanto en relación a lo que sí sube la lana, que está básicamente dolarizada. Con lo cual se están viendo algunas relaciones de 60-40 o 65-35, cosa que antes no... Si te vas a la Patagonia, la cosa es totalmente distinta. Por eso digo que esto tiene que ser adaptado a la zona, como bien vos decís. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos a Gabriel, muy interesante. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Y un aplauso. Gracias. 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 Gracias.